Tendréis ya preparado el regalo del día de la madre, ¿no? ¿Regalo? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser? Para mí. ¿Qué? ¿Y de quién se supone que eres tú la madre? De Willy. Trolli y yo lo adoptamos y desde entonces he sido como una madre para él. Lo que dices no tiene sentido. ¡Claro que sí! Yo soy la madre y tú eres el padre. ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? ¡Hombre! A ti no te quedan los vestidos.